Decía Hunter S. Thompson que... Hunter S. Thompson es un chaval en la gente. Decía que básicamente la vida es un viaje en el que nos empeñamos en llegar en perfecto estado de comunicación hasta el final, cuando en realidad de lo que se trata es de llegar derrapando de medio lado, en vueltas una buena nube de humo llenos de mierda y gritando, joder, wow, menudo viaje, fundido negro. Puedo dejar de mirar la carretera desde aquí, parece no tener final. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!